Queridos amigos, les saluda Ingrid Falcón y en esta oportunidad quiero invitarlos a sintonizar este sábado de 2 a 4 de la tarde el programa Gaitiando con el Pueblo Monumental que conduce mi querido amigo y hermano Ender Cárdenas, el Caballero de la Gaita, en compañía de Jorge Luis Landino, compositor y cronista zuleano. Este sábado me estarán haciendo un homenaje y tener la oportunidad de compartir con todos ustedes, con toda su audiencia, un poco de mi historia y algunas de mis gaitas. Así que no se lo pueden perder este sábado de 2 a 4 de la tarde a través de Blue Radio, su página www.blueradio.com. No te lo pierdas, te esperamos.